Al lado de un indigente, de una persona que habitaba en la calle. ¿Cómo sabemos todos los antecedentes? Porque después de la detención hay uno que declaró, que es precisamente la persona ayer que tenía esta pequeña mueca de sonrisa, esta manera bastante altanera de salir de la comisaría cuando estábamos todos los medios de comunicación. Él finalmente declaró, y esto fue lo que dijo, Así es, eso llama la atención y fue lo primero que le llamó la atención al fiscal, que él decide declarar, recordemos que en nuestro derecho penal existe el derecho a guardar silencio, sin embargo, él quiso declarar y esto fue lo que dijo. El día de ayer, durante el transcurso de la tarde-noche, mientras me encontraba en mi domicilio en la comuna de Pudahuel, recibo una llamada de un tipo que lo apodan como el gigante, con la finalidad de salir a robar teléfonos a la calle, entregándome una ubicación en una comuna que no recuerdo, donde le pido a un amigo de nombre Daniel que me haga la carrera al lugar, momento en que al llegar me junto con el gigante, junto con cinco personas más, declaró González. Nos subimos a un vehículo marca Chevrolet, marca Onyx, color blanco, yo me subí en los asientos traseros del vehículo, atrás del conductor. Los dos sujetos que se encuentran conmigo en la comisaría, también se subieron al vehículo antes señalado, luego de lo anterior, salimos a jalar teléfonos nosotros en el auto, y nos acompañaba un sujeto en motocicleta, el cual se dedicaba a jalar teléfonos, y nosotros lo cubríamos. Mientras nos encontrábamos en eso, nos detuvimos en un lugar, junto con la motocicleta, y en esos instantes llega otro auto, de donde se baja el conductor con una pistola en su mano, y nos apuntó. Así es, bueno, yo creo que sería interesante como leer entre líneas qué es lo que busca, hola Roberto, qué es lo que busca este delincuente al confesar, porque generalmente guardan silencio, y uno quizás pudiese ser una estrategia para inculpar con mayor responsabilidad a los otros. Claro, sigue la declaración de González. Al ver esta situación yo salgo del auto y empiezo a correr por distintas calles, a lo cual llamo desde mi teléfono celular a un sujeto apodado como Andresito, el cual se encontraba manejando un Honda modelo Accord, el que también se encontraba con nosotros jalando teléfonos. Después de esto, me subo a este vehículo y vi que los mismos sujetos que nos encontrábamos en el automóvil marca Chevrolet, modelo Onyx, se encontraban en el vehículo Honda modelo Accord. Luego de esto, nos fuimos a la comuna de Rancagua a cambiarme de ropa, que me pasaron a uno de los sujetos que se encontraba en el auto y fuimos a buscar a la pareja de uno de los tipos, que es la señora que se encontraron, ayer también detenía. Luego de esto, la ropa que estaba utilizando la tiré junto a unos indigentes en el lugar. Después de eso, nos regresamos a Santiago y mientras íbamos con la carretera, la policía nos paró con los carros policiales, bajándonos a todos del auto y trasladándonos a una comisaría. Ahí está la declaración de Yolvi González, que es el más joven que usted está viviendo ahí, tiene 21 años y ayer generó mucha controversia, incluso en las redes sociales, después de que saliera de una manera bastante altanera desde la comisaría y que generó muchas repercusiones. Igual es muy importante la información que da este delincuente, porque también reproduce o confiesa un poco cómo funcionan estas bandas. Quizás él no conoce a todos los que eran, sino que se contactan a través de redes sociales y dicen, vamos a ir a jalar teléfonos a esta comuna. Y ahí ellos son el auto de apoyo, lo que siempre hemos dicho. Hay motochorros, que eran varias motos por lo que se conoce, que se juntan en este lugar a la salida del supermercado y van jalando teléfonos, es decir, es una salida a robar teléfonos al atardecer. Y ellos son los que prestan el apoyo en automóvil donde van tirando los teléfonos, porque el motochorro no se lleva el teléfono para tratar de no tener la evidencia consigo. Porque si una persona le roba el teléfono y llega un motochorro y le dice, ese gallo en moto me robó y el gallo en moto no tiene el teléfono, así que la policía lo pilla. Porque los teléfonos los van tirando adentro de un auto. Y ahí también no se da cuenta cómo se van concertando de una manera que es por teléfono, vamos a esta zona y así van funcionando. Todo lo que hemos dicho policialmente, bueno, esta es la confesión de A a la Z de cómo funciona. Pero Ponce, pero no le creo nada cuando intentan bajarle el perfil de que me llamaron para participar de una vuelta delictual sin conocerse. Yo creo que trata, eso lo verá la justicia, pero no le creo nada cuando dice me llamaron y salí con gente que casi que ni conocía, no los conocía de antes. Yo creo que trata obviamente de bajarle el perfil para tratar de desvincularse de la banda y que no haya una cercanía que pudiera demostrar algún tipo de agrupación, que actúe en banda y todo eso. Pero yo creo, pero ¿sabes qué? Me cuesta creer que no se conocían. Yo creo más grave si no se conocen, porque es una dinámica, es una dinámica que tienen entre estos grupos que se dedican al delito y que se contactan unos con otros. Dicen, oye, vamos a jalar teléfono acá que está bueno. Y llaman a uno, a otro, son tan grandes los funcionamientos de esto que puede ser así. Aquí está el titular de la última noticia. Mi hija puso su cabeza en la guantera y al niño entre las piernas. Esta es la declaración de Jaime García, suegro del carabinero asesinado en Quinta Normal. Habló el padre, ¿no es cierto?, de la viuda, ¿no es cierto?, de Emanuel. Estamos aquí abriendo esta información para poder leerla, para que ustedes sepan más o menos cómo fue la situación. Lo que ella me dice es que venía con él, con el teniente Sánchez, y una moto se les cruzó y les tiró un ladrillo al parabrisas. Él se bajó, sacó su identificación de carabinero y apenas mostró su credencial empezaron a disparar. Él trató de defenderse y obviamente disparó, pero dice mi hija que eran cuatro o cinco personas disparando. Ella, con el dolor en su corazón, me dice, papá, yo no pude hacer nada. Los hechos comenzaron cuando su yerno se percató de que el tipo de la moto había cometido un delito. Le habían robado algo a alguien antes y él lo siguió en el auto, pero con la intención de ver dónde iba y avisarle a una unidad para que llegara. Él pensó que el de la moto iba solo y lo siguió, pero el tipo se dio cuenta, le lanzó el ladrillo y ahí salieron los otros disparando. Jorge relata que su hija iba en el asiento delantero. Así es, bueno, y... Ella continuó. Le faltaban unas cinco cuadras para llegar a la casa. Ella se agachó lo que más pudo, puso la cabeza en la guantera y con el niño entre medio de las piernas para protegerlo. Miró hacia el lado y vio cuando estaban acribillando a su esposo al lado de ella y no les importó a los tipos que ella estuviera con un niño pequeño. Ella me decía, papá, yo vi cómo le disparaban en el suelo y no pude hacer nada. Es desagarrador escucharla. Ella está muy mal. Mi hija era muy feliz con sus esposos. Era un muy buen padre, dice emocionado. Es el suegro contando lo que le dijo su hija, la mujer de Emanuel Sánchez. Hace unos días, él le dijo a mi hija antes de salir a trabajar, amor, yo no sé si vuelva porque está peligroso. Y si es así, si no vuelvo, ojalá que algún día tú conozcas a alguien que te quiera y que quiera a mi hijo.